¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Ha levantado tal polémica en los medios y en las redes sociales que miles de ciudadanos y políticos han exigido de inmediato la renuncia o su cese y la imposibilidad de volver a ocupar un puesto público. Pero por si fuera poco, la barbaridad de esto de que todos los niños pueden tener relaciones con quienes les dé la gana, lejos de retractarse, terminó de arreglarlo acusando a las terminales mediáticas de la extrema derecha de atacar el derecho de los niños a una educación sexual efectiva. Y se ha quedado a gusto. Pero claro, ahora la pregunta obligatoria, al menos desde este lado del Atlántico, es ¿cómo es posible que se consienta tener a un peligro social como este ocupando un ministerio? Y nada menos que el de igualdad, sin que aún haya sido capaz de justificar en que ha despilfarrado los más de 20.000 millones de euros de su superplan de igualdad, del que solo han salido locura tras locura. Por defender los derechos de las mujeres a las que ni siquiera puede definir, confundir a nuestros niños y jóvenes quitándoles su derecho a ser niños con esa aberrante ideología de género o la desubicada ley del sí es sí, donde hay que evaluar el consentimiento de una mujer en los más o menos 10 minutos que pueda durar el acto sexual. Mire usted, señora, cuando no se es nada por méritos, por méritos propios, y nunca hubiera sido nada excepto por ser ministra, habiendo sido la concubina del Rasputín bolivariano, del ex líder y cachorro madurista de Podemos, ¿Qué le puedo contar? Al menos si no tiene usted una gran efervescencia neuronal, mejor que se quede calladita o que se dedique a educar a sus hijos y a su pareja, que a este último además bastante falta le hace, pero por favor desde su casa, desde su humilde chalecito, por eso de que todos somos iguales y que han comprado a costillas de nosotros los españoles. Si por la boca muere el pez, la suya le ha llegado ya de sombra. ¡Suscríbete al canal!